La sierra no me escucha, no me ve Yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez El tipo de Mercedes, ves Que está tirada y no más Tienes una cosa en él, solo una chica tonta, más bajo el suelo Como una parada que me llamo Amor Es algo impresionante Caminando como tan sal El estero y el llaman Y yo estoy en cualquier planeta Presiento que algo va a pasar Las plumas del pavo real Oscurece Amor Amor �